por captar y por seducir a niñas a través de un juego en línea, una computadora o un celular. Para llegar a sus víctimas, José Hernández había creado un perfil en el popular juego Free Fire, y desde allí se las arreglaba para que las menores lo agreguen en secreto WhatsApp y le envíen fotos íntimas. Renzo Santana y Cristian Loaiza nos traen la historia completa, pero además el testimonio de la familia. Preste mucha atención. Y mi niña entraba a estos juegos en red. Free Fire. Free Fire. Asesinato doble. Entra el Free, bebé. Ahorita. Esta persona fue ganándose su confianza durante el juego a través de regalarle diamantes. Eso te permite entrar a salas privadas. Eres una niña, ¿verdad? ¿Cuántos años tienes en verdad? Doce. Te llevo nueve años casi. ¡Asu! Pero no te preocupes, no estoy molesto. Le pidió una foto, ella mandó una foto a su rostro. Él empieza a pedir cada vez más fotos y él insistía, insistía. Él logra obtener una foto de mi hija mostrando su dorso. Estos son fragmentos de una conversación textual entre un depravado de 21 años y una de sus víctimas. Una niña de ocho años, de ocho años. De una niña que cursa tercero de primaria, que no cruza la pista sola, que aún le teme a la oscuridad. Tómate una foto sucia para mí. ¿Así me dices que vas a demostrar el amor que sientes por mí? Vale, pero después. Déjame cenar primero. Después cenas, pues. Por favor. Tengo hambre. Hazlo por mí. Por tu amor. Este es el perfil del depredador sexual de menores, José Mejor Amigo. Un pedófilo encubierto y el primer ciberacosador infantil condenado a prisión efectiva por la justicia peruana al seducir, manipular y chantajear a niñas de ocho a trece años para obtener fotos íntimas de ellas. Ya es una investigación que se viene llevando porque ha contratado una menor por aquí, ¿sabes lo que estoy hablando, no? No, que te lo sepas. ¿Sabes, verdad? Ya. Él ha incurrido en el delito de chai grooming. El delito se tipifica con solo solicitar. Solicitar o u obtener. Puedes solicitar y quedó ahí la conducta o, aparte, obtener ese material que tú estás pidiendo. El chai grooming es un tema terrible de tratar, pero que usted debe conocer porque existe y crece. Los depredadores sexuales están al acecho de nuestros hijos en las redes. Necesitamos involucrarnos y puede empezar preguntándose, ¿con quién están chateando nuestros hijos en este momento? José Alberto Hernández Cerruche, de 22 años, tiene dificultades para vocabulario. Realizar su propio nombre, pero no tenía ninguna restricción para textear y manipular a niñas a las que casi triplicaba la edad. Si no quieres perderme, vas a tener que borrar conversaciones cuando no hables conmigo. Para que tus padres no se molesten. Cuando estés desocupada, me hables. Por mi mente nunca pasó que me pudiera pasar a mí o que le pudiera pasar a mi hija. Lo veía, pues, ¿no? En casos que pasan en la televisión. A veces uno ve esas cosas y las ve como algo que no te va a pasar. Tejano. Lo ves como algo que es ficción. Y no, es la realidad. El calvario de esta madre se hizo realidad al final del 2021, en la cresta de contagios de la segunda ola del COVID. Su niña, de 8 años, fue aislada en su habitación para protegerla, aunque nunca estuvo realmente sola. Su celular estaba lleno de desconocidos. Mi niña entraba a estos juegos en red, Free Fire. Pero ella había querido ir un poquito más allá, ¿no? Conocer otras personas que le hablaron. Y yo a mi hija nunca le hice una recarga. Sin embargo, esta persona fue ganándose su confianza durante el juego a través de regalarle diamantes. Que son unos bonos en ese juego. Eso te permite entrar a salas privadas. Algunos videojuegos en línea, como el Free Fire, permiten que se compren desde tarjetas de crédito, vestuarios, armas, personajes. Los paquetes de diamantes, como se les denomina en este juego, van desde los 3 soles 50 hasta los 165 soles. Pero el regalar a otro usuario estos diamantes, el acceder a este intercambio, les permite también ingresar a chats privados. Y ese es el anzuelo. Esa es la modalidad de captación de depravados y pederastas a nivel global. Así actuó el primer sentenciado a cárcel efectiva por child grooming o ciberacoso en el Perú. Y en esta misma sala, mi niña tenía 8 años en ese momento. No sabía su número de celular. Es esta persona quien, de alguna manera, la guía, ¿no? Hasta que ella le brinda y empieza la comunicación por WhatsApp. Ya ella venía en conversaciones dentro del juego unos 15 días antes. Estaremos sin comunicación, niñita. Solo no te olvides de hablarme cariñosamente. Deja de decirme, niñita. Pero si te gustó. No me gusta que me digan así. ¿Yo te gustó? Él aprovechó de su inocencia y le hizo creer que a su edad ella podría ya estar teniendo sentimientos más grandes por un amigo, ¿no? El acosador infantil siguió un patrón de engaño y chantaje. Para el engaño, le dijo a la niña que era una adolescente de 16 años. La sedujo y enamoró. No quiero dejarte sola. Si me gana el sueño antes que me mandes esa foto, me molesto contigo. Era consciente y era consciente porque la menor le remite un audio y un video donde claramente se puede ver sus características menores. Ella mandó una foto de su rostro. Le dice, eres una nenita muy chiquita. Ella se daba cuenta que le estaba pidiendo cosas que no estaban bien. Y ella le decía, le decía, no puedo, a mí mi mamá me baña, no puedo, yo estoy con mis hermanos, nunca estoy solita. Y él era incisivo. Entonces no me quieres, entonces vamos a dejar de ser amigos. En ese punto, 15 días después de iniciada la elaborada captación, el depravado prosiguió con su plan y consumó el imperdonable delito de Grumi. Bebé, una foto sucia. O sea, como te trajo al mundo. Y yo te mando las que quieras. Cuerpo entero. Como te trajo al mundo. Sin nada. Sin nada, ya bebé. Si puedes, te grabas. Él logra obtener una foto de mi hija. Mostrando su dorso. Gracias a Dios, eso no pasó a mayores. Gracias a Dios, él no pudo vulnerar más la inocencia de mi hija. Y gracias a Dios, esa foto no fue replicada en alguna red de pornografía infantil ni nada de eso. Te quiero. Ya te imagino cuando tengas 15 o 16. ¿En serio? Sí. Si no quieres perderme, vas a tener que borrar conversaciones cuando no hables conmigo. Cuando revisas el WhatsApp de tu hija, ¿había borrado conversaciones? No. Mi hija no sabe borrar. Él sí sabía que le podrían revisar el celular. Pero ella en su inocencia no creía que estaba haciendo nada malo, ¿no? Pero él sí sabía plenamente. Pero él sí sabía. Él maquinaba. No te digo que él le decía cómo hacer para tomarse las fotos. Cuando la familia de la menor revisó el celular y se horrorizó de las conversaciones, como debería ser, acudieron a la divindad. Y estos alertaron a la unidad fiscal especializada en ciberdelincuencia del Ministerio Público. Las dos fuerzas cooperaron para darle cacería al despreciable acosador. Yo quería saber quién había hecho eso a mi hija. Yo no sabía en qué iba a terminar. No sabía que podía terminar en una prisión. No sabía que podría terminar de repente con el miedo de que pudieran tomar algún tipo de represalias. Yo solamente sabía que yo quería saber quién era, quién era y hasta preguntarle por qué. La resolución de este caso emblemático comenzó con una sola pista. Un número telefónico agendado como José Mejor Amigo. A partir de allí, los peritos de análisis digital forense del Ministerio Público se contactaron con la plataforma WhatsApp y solicitaron que congelen todas las conversaciones. También pidieron la geolocalización del último mensaje. Y eso los llevó hasta las Torres de los Álamos, en el cercado de Lima. Cuando la policía allanó el departamento de José Hernández Cerruche, encontró que la niña de nueve años no era su única víctima. En su celular, un programa que es el WART, que permite que las conversaciones que él tenía, se borre. Entonces, con la pericia que se hizo, este aparato, se pudo recuperar todo el tipo de conversaciones que él tuvo y archivos también. Y permitió identificar a la segunda agraviada en este hecho, que es una menor de 13 años. Y ese fue el agravante. Con esa segunda menor de 13 años, José Hernández llegó a intercambiar material pornográfico, como consta en expediente. Y el caso aún no está cerrado, porque al recuperar sus archivos borrados, también ubicaron a otra víctima, hasta en Argentina. Entonces, agrégame como quieras. Ya te agregué. Te puse José, mejor amigo. Qué lindo. En la primera audiencia, que fue virtual, él pidió disculpas. Él pidió disculpas y pidió una oportunidad para no volverlo a hacer. ¿Le creíste? No lo sé. Es joven. Es muy joven. Alguien que se mete con niños es un depravado. No es una persona normal. ¿Se considera usted responsable del delito imputado? Por favor, diga sí o no fuerte y claro. ¿Sí? Sí. El child grooming no es un juego, es un abuso y sobre todo, un delito con pena de cárcel. Todo aquel adulto que trata de buscar un acercamiento con menores a través de internet y con un fin sexual, es plausible a una demanda. No parece una violación, pero lo es. Recuerde bien que se puede abusar de otra persona aún sin tocarla. Se impone una pena privativa de la libertad efectiva de seis años y ocho meses, la cual se computará a partir del día de su detención. Seis años y ocho meses. La tecnología es muy buena para mantenernos cerca a las personas de nuestro entorno que tenemos lejos. Pero en nuestros niños es un arma. Nuestros niños no miden el peligro y que a los padres no caen, que no pasen por alto. Que no basta con bloquear un número. Las cosas pueden pasar a mayores. Hay que prestarle mucha atención a los chicos, sobre todo, y a estos delincuentes. Estar muy atentos con el tipo de información que consumen los pequeños a través del celular o de la computadora. Porque pueden caer fácilmente en manos de estos inescrupulosos. Es momento de ir a una pausa en Panorama.